Seguimos con Fabulosamente Hablando hoy en Martes 3 de Mayo del año 2022. Durante muchos años, desde época del Imperio Romano, desde la época antes de Cristo, la delincuencia, el ladronismo, el robo, siempre ha existido. De tal manera, yo no puedo achacarle al chavismo el que hayan hoy en día más ladrones o más delincuentes. Porque en gobiernos de la Cuarta República, en gobiernos democráticos, también existía el robo, la delincuencia, el vandalismo. Bueno, pues tenemos la gran historia de Alí Babá y sus 40 ladrones. De manera que yo soy muy objetiva y soy muy consciente porque yo puedo tener un rencor, yo puedo tener una incompatibilidad de criterio, yo puedo jamás estar de acuerdo con las arbitrariedades y con los actos desastrosos que ha hecho la revolución bolivariana en mi país. Señores, el ladronismo, el robo, la delincuencia, no podemos achacársela a ningún gobierno. Ni al chavismo, ni a la derecha, ni a la izquierda. El ladronismo, las cosas malvenidas, eso tienen que inculcarlo los padres. Porque desde el seno de nuestra familia, desde ahí, desde que nosotros tenemos uso de razón, desde el momento que vamos caminando, que vamos dando nuestros primeros pasos, que vamos a primer grado, a segundo grado, a tercer grado, cuarto, quinto, sexto, son nuestros padres los que tienen que inculcarnos desde los primeros días de nuestra razón, desde que comenzamos a hablar, a esticular palabras, a entender. Son los padres los que tienen que inculcar los valores, inculcar la dignidad, la moral y la cultura. Son ellos los únicos que pueden manejar el timón de sus hijos. En el siguiente video vamos a ver como tres jovencitos en una organización allá en Lechería, roban una bicicleta. Bicicleta. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría? ¿O qué pasará? ¿O qué habrá pasado cuando uno de esos jovencitos se haya aparecido en su casa con la bicicleta? Y su mamá le dirá, ¿de quién es? Él le dirá, de un amigo. Ah, ok. Pero buena madre es la que agarra al muchacho, le da una paliza y le dice, ¿dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dio? ¿Cuál es el amigo que tiene? ¿Quién te prestó esa bicicleta? Vamos inmediatamente a entregarla. Vamos a buscar a tu amigo. Porque mi casa no es garaje de nadie. Esa es la actitud de una madre. Porque madre no es la que trata con amor, la que alcahuetea, la que sinvergüencea a un hijo. Madre es la que le inculca valores, por las buenas o por las malas. Vean el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.